Tu cuerpo me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo que me arrebatan y me envuelvo Sigue bebé, síguete aprendiendo Coger una nota sexual, que no quieras terminar Te quiero hacer tantas cosas, a lo que me dure la nota Tu cuerpo me toca, tu cuerpo me tiene tan loco Te quiero hacer tantas cosas, a lo que me dure la nota Tu cuerpo me toca, tu cuerpo me tiene tan loco Te quiero hacer tantas cosas, a lo que me dure la nota